Estados Unidos creó 178.000 nuevos empleos en noviembre. La mayor economía del mundo mantiene su buena racha. En el penúltimo mes del año, las compañías estadounidenses han acelerado el ritmo de sus contrataciones, especialmente en el sector servicios, dejando su tasa de paro en el 4,6%, la más baja en los últimos nueve años. El incremento se debe no sólo a que más personas encontraron trabajo, sino también a que menos perdieron su empleo. No obstante, los datos laborales de septiembre y octubre han sido revisados a la baja. Las cifras de hoy, junto con el repunte del PIB estadounidense del tercer trimestre y las mejoras en el gasto de los consumidores, vivienda y manufacturas, refuerzan la tesis de una posible subida de tipos de interés por parte de la FED.